Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Ariela. Hoy estamos en un nuevo set. No es cierto, es así como empezamos. Nada más que estamos haciendo la transición para llevarnos ya estos libros al otro set donde grabamos. Bueno, en esta ocasión les voy a hacer la reseña de un libro que a mí me gustó mucho, que es este. El niño con el pijama de rayas de John Boyne. John Boyne nació en Dublín, Irlanda, en 1970. Este escritor va a ser una excepción a lo que se acostumbra, pues ahora sí que en los libros acerca del holocausto. Este libro trata acerca del holocausto. Nos va a contar la historia de Bruno, un niño de nueve años que, pues por cuestiones de la vida y demás, su papá tiene que ir, su papá es un militar nazi, él se tiene que ir a vivir cerca de una cerca donde tenían a estos judíos. Este niño, pues obviamente como la energía de un niño de salir, conocer y demás, Bruno se adentra a los jardines que hay por donde están sus casas y demás, y este niño descubre, pues ahora sí que un campo de concentración. Al descubrir este campo de concentración, pues también descubre que hay niños adentro y demás. Él no capta como el por qué están esos niños, pues para él es como gente que él conoce y demás. Ahí se hace a un amiguito que, pues verdaderamente se hacen muy muy buenos amigos. Este niño al que conoce Bruno, pues le cuenta que está buscando a su papá y demás, que no lo encuentra, pues ahora sí que con la inocencia, ¿no?, de que pues ya muchos sabemos lo que pasaba con muchos, muchas personas en los campos de concentración. A lo que Bruno, pues se ofrece ayudarle a encontrar a su papá y demás, y se sumerge él, se mete de infiltrado ahora sí que al campo de concentración, y pues vive en una experiencia, híjole, bastante tremenda. Es un libro que, wow, pues te conmueve demasiado. Ay, no, no sé ni cómo explicarles todo lo que pasa en este libro. Obviamente es muy conmovedor, está muy fuerte. El mismo autor lo recomienda a adultos y también a niños a partir de 13 años. Yo en lo personal, pues dependiendo si un niño es muy sensible o demás, la verdad, pues no lo recomendaría. Yo creo que lo más viable es una persona a partir de los 18 y demás. Es un libro muy bonito por la historia de la amistad y demás, pero a la misma vez muy triste por todo lo que se vivió trágicamente en este momento de la humanidad. Este libro no es una historia basada en un hecho real, es simplemente una historia que nos comparte este autor, que vaya, ha tenido muchísimos premios este libro, y pues nada, déjenle en los comentarios si alguien de ustedes ya lo leyó, qué les pareció y demás. Y suscríbanse, denle like si les gustó este video. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta luego!